¡Vamos! ¡Arriba! 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 Muy bien. Muy bien. Bien. Vengo. 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 Por la otra. Vengo. Vengo. ¡Ven! ¡Vamos allá! ¿Quién es el cielo? ¡Rápido, por favor! ¡Rápido, por favor! ¡Puprisa! ¡Acomarse! ¡No, no, no! ¡Mantenelo, no lo voy a jugar! ¡No lo voy a jugar! ¡No lo voy a jugar! ¡Mantenelo, que corrido! ¡Jau! ¡Jau! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Gracias! ¡Vaos! ¡Paciencia ahora! ¡Paciencia! ¡Bajánica! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, Chino! ¡Nica, controla un poquito más! El ¡Bajanica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperá, Manu! ¡Esperá, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lata, Manu, no! ¡Lata, Manu, no! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Lata, la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la línea, Fabricio! ¡Bien! 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 ¡Duro, Saibol! ¡Fuego, juego! ¡Zal azul! ¡Ticiano! ¡Fuego uno! ¡Fuego uno! ¡Salí, Rika! ¡Sal! ¡Viva! ¡No, posto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pues Seguido! ¡Pues Seguido! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! Allí se ve bien. ¡Bien! 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 ¡Ahora chalmщi! ¿Todo bien? Sí. Gracias. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bien, muchachos! ¡Bueno! ¡Dale, muchachos! ¡Viva el drama! ¡Bravo, bien, pues! ¡Tenete! ¡Tisi, bueno, bueno! . . . . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 35. 35. 35. 35. 30. 85. 55. 40. 50. 80. 50. 50. 60. 60 PD 60. ¡Gracias! 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 ¡Bab tuned! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Miguelo, argentino! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No vuelven! ¡No vuelven! ¡22! ¡22! ¡Fold1! ¡Sagaté! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Miló! ¡Frente! ¡Miló! 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 ¡Bien, Laucho! ¡Bien, Laucho! ¡Bien, Banana! ¡Bien, Banana! ¡Bien, Dale! ¡Dale! ¡Bien, Banana! ¡Bien, Banana! ¡Va aquí el lado! ¡Va aquí el lado! ¡Atento! ¡Cambió el lado de la rica! ¡Mano! ¡Lo encegaron! ¡Mena, bien! ¡Bolón! ¡Agua! ¡Bolón! ¡Bolón! ¡Cambió! ¡Bolón! ¡Uni! ¡Uni, vos! Un pasito atrás. 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 Un pasito atrás.